Vamos a ver si podemos retomar contacto con Leonidas Díez, que es, como decíamos, referente de la Cámara de la Industria Plástica de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Leonidas? Buenos días. Hola, Antonio. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿de qué se trata este proyecto que están reimpulsando? Porque en su momento se había terminado con las bolsas en los supermercados, ahora están reimpulsando para los comercios, además de prohibir la venta de descartables. Mirá, el proyecto que se está impulsando puntualmente ahora, eran dos, uno con respecto a los sorbetes plásticos y otro con respecto a las bolsas. Lo que nosotros decimos de la industria es que venimos buscando hace tiempo, no solo a nivel local, sino también a nivel provincial y nacional, trabajar en una agenda propositiva con los licitadores para poder generar soluciones que sean importantes para el conjunto de la sociedad y también que la industria allí tenga los tiempos posibles para poder adaptarse. Esta legislación, básicamente, como decías, querían prohibir de pleno el uso de la bolsa, camiseta, tal cual se indica, y sin ningún tipo de charla con la industria, sin hablar de reconversión productiva, sin hablar de la financiación, de esa potencial reconversión y de tiempos. Entonces, nos encontramos en una posición bastante incómoda, lo que nos da con los licitadores para poder progresar. La verdad es que tuvimos oídos afines, por llamarlo de alguna manera, y bueno, la idea es trabajar, como te decía, una agenda conjunta para poder entregar una solución, porque hay algo muy importante que no se está diciendo, o muchas veces esquiva. Nosotros de la industria reconocemos que hay un inconveniente, pero creemos que la solución no es la prohibición, sino trabajar todos juntos en soluciones constructivas y que den un espectro mayor de ataque, para poder realmente atacar y solucionar de una manera conjunta este problema. A ver, por lo que leo, yo la verdad no estaba al tanto, pero por lo que leo, tiene que ver con dos proyectos, uno de concejales del Frente Progresista, Lisandro Seno, que es el Partido Demócrata Progresista, Lorena Carvajal, del Loque Socialista, y por otra parte, el de Alejandro Rosselló, que es de Cambiemos, o Juntos por el Cambio, tengo entendido. ¿Es correcto esto? Sí, sí, es correcto, y la verdad que es una demanda de una manera que tiene de todos lados de la sociedad, por eso nosotros desde la Cámara tratamos de abrirnos a trabajar en conjunto, tanto con los distintos grupos políticos, como también con instituciones sociales que impulsan este tipo de trabajo, que ya hacen un trabajo importantísimo en cuanto a la recolección y en cuanto a impulsar el reciclaje. Entonces, creemos que de la industria nos debemos ese trabajo y estamos intentando hacerlo. La realidad que a veces nos encontramos con este tipo de legislación es que al no tener ningún tipo de participación inicial, es muy complicado. Imagínate que a nivel nacional, incluso desde la Cámara Cristina, junto con FISPE y WIA, se están impulsando contactos tempranos con legisladores para hablar distintos temas, entre ellos estos, este tipo de soluciones. Empezar a hablar antes de que los problemas lleguen a un estamento legislativo, para poder trabajar desde la constitución de las legislaciones apuntando a la solución del problema. Ahora, hagamos un poco de memoria. En el 2015 se aprobó el proyecto que tendía a reducir la entrega de bolsas de plásticos en los supers. Esto era instancia de la concejala, en ese entonces, María Julia Bonifacio, de Cambiemos. Hoy tengo entendido que está en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Ahora, ¿cuántos puestos de trabajo se perdieron en esa época, producto de esa reducción? Mirá, Antonio, la verdad, el número no lo tengo exactamente. No te lo puedo decir y sería una falta, la verdad, tirarte un número así como si nada. La verdad, no lo tengo. Yo por lo que recuerdo de haber hablado con el Secretario General de los Plásticos, Orpianessi, José Orpianessi, eran aproximadamente 600. Lo mencionaba y lo traía a colación porque, a ver, aquí lo que importa para mí, más aún en una situación de crisis económica como vivimos a nivel nacional y de fuerte desempleo aquí a nivel local, donde sigue siendo el lugar del país con mayor tasa de desempleo, lo que importa es conservar las fuertes laborales, digamos, porque si es por contaminar, todo contamina. Ya el ser humano es un ente contaminante, o sea, naturalmente. No sé si lo ves de esta manera. A ver, una de los tantos pilares de trabajo que tenemos nosotros es, a ver, perdón, para responderte lo que me preguntaste, si la idea es el sostenimiento de los puestos de trabajo, cuando vemos que una pérdida de empleo informal a nivel país, tremenda por el tema de la pandemia, hoy me parece que más que nunca hay que cuidar esos puestos de trabajo. Y por otro lado, si para responderte el tema de la contaminación, el plástico en sí tiene algo muy importante, o sea, la contaminación principalmente es mecánica. Entonces, si se dispone finalmente de una manera apropiada, puede reutilizarse. Para nosotros en la industria es un recurso. Entonces, para nosotros ir a la prohibición es sacarse el problema de encima, cuando realmente tenemos que trabajar para poder fomentar una economía circular y trabajar en el reciclaje. Entonces, como bien te dijo y muy correctamente José, tenemos que apuntar al sostenimiento de los puestos de trabajo, pero además trabajar conjuntivamente para adelante, porque este es un tema que tenemos que solucionarlo. Nos lo vemos como industria y nos lo vemos como sociedad. ¿Cuál es el modelo al que aspiran ustedes que se puede implementar respecto al reciclado? El de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sé, pienso en Moçal. ¿Cuál es el modelo que ustedes dicen, bueno, tenemos que trabajar de esta manera, que acá funcionó? Mirá, acá tenemos que trabajar a nivel legislativo, viendo realmente la legislación paga de remunstancia de enterramiento que tenemos hoy de residuos, y continuar, porque la verdad es que se ha comenzado a trabajar. El intendente hace razón de dos semanas impulsó el proyecto de separación en origen, lo cual es la clave de esto. Pero además, acá hay una pata muy importante que muchas veces no se mira, tal que es la educación. En los lugares del mundo donde se ha progresado en este tipo de cosas, la pata es la educación. Entonces, es una agenda bastante transversal, y se debe trabajar en todos los puntos donde se pueda, para impulsar desde la educación y el tratamiento de los residuos, apuntando a que todos nos eduquemos a una economía circular, y después fomentar dentro de la industria la reutilización de esos materiales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, tratamos de conectarnos dentro de la industria para fomentar la utilización de lo poco que hoy podemos conseguir desde el mercado, y también potenciando a futuro la industria del reciclaje para que alimente esa economía circular. Si se aprueban finalmente los proyectos de provisión de bolsas de camisetas y expendio de productos descartables en comercios, y de entrega de sorbestos plásticos en el Valle de la Florida, parques y paseos públicos, ¿cuántos puestos de trabajo pensás que se pueden perder y cuántas industrias cerrarían? Mirá, te repito, esos son los números que maneja el presidente de la Cámara en conjunto con el sindicato. Eso fue informado oportunamente, te puedo pasar la información, eran 300 puestos de trabajo directos que se apuntaban con este tipo de cosas porque no se habló en ningún momento de la reconversión, como decirte, muchas veces hay malentendidos, hay han dicho legisladores, no, pero si hace una bolsa puede hacer la otra, y la realidad es que no es así. Una confeccionadora por una bolsa no puede adaptarse para otra, funciona para eso. Entonces, directamente afectaba estos puestos de trabajo y afectaba también a las empresas que hoy estamos en situación muy con necesidad, la verdad, el que está trabajando lo necesita, estamos en un momento de fiestas, aguinaldos, ya todos sabemos, cualquiera que tiene una industria que alguna vez tuvo que abonar una quincena sabe lo que es esta época. Si esto prospera, si estas iniciativas prosperan, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a ir a la justicia? ¿Cómo tiene ese autor? Mirá, ahí te hablaría afuera de mi rango de acción, Antonio, es una decisión que debería tomar el presidente de la Cámara en conjunto con las empresas participantes y creo que él debería ser quien te diga los pasos a seguir. Muchas gracias por el contacto, Leonidas. A vos, Antonio, muchas gracias, a disposición. Adiós. Adiós.